Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar votando en el grupo A en la segunda ronda del segundo mundial de bandas, ¿bien? ¿Cómo tienen que votar? Abajo en los comentarios dejan sus votos justificando, ¿bien? ¿Por qué votan a tal y por qué no votan a cual? ¿Bien? ¿Y cómo escuchar los temas? Abajo les dejo una lista de Spotify que tienen que seguir y ahí voy a subir los temas del mundial cada vez que haya nueva ronda, ¿bien? Estamos en el grupo A, el grupo A que enfrenta a Depeche Mode que busca la clasificación contra Kate Bush que también busca la clasificación y también tenemos a los prisioneros que buscan los primeros puntos del mundial y a los clash, ¿bien? Que los clash de alguna manera se llevaron una paliza a la ronda anterior pero aún tienen posibilidades de pasar, ¿bien? A ver, este grupo es el que más me gusta de todo el mundial, hasta ahora es el que mejor presentó canciones y esta segunda ronda digamos que siguen a un nivel muy alto, muy alto, altísimo. Por el lado de Depeche Mode tiró Is Not Good, un tema ultra famoso, ultra conocido de ultra, me acuerdo que en MTV pasaban este tema cada dos minutos, ¿bien? Es un tema que es bastante tranquilo para lo que es ultra, si bien ultra es un disco lleno de oscuridad, pero es bastante, no tranquilo, lumínico, lumínico quise decir que tiene un estribillo de los mejores que ha hecho, bueno, Depeche Mode en toda su carrera, Gore acá es una cosa increíble lo que hace y del lado de Kate Bush tenemos tal vez su mejor tema de su mejor disco que se llama Coal Boosting Es increíble, es increíble, o sea, cómo usar cuerdas sin sonar aparatoso, cómo hacer de las cuerdas un instrumento como si fuera una guitarra, como si fuera un lugar en el cual se pueda sentar una melodía pop. Y este es el mejor ejemplo posible que tenemos en la humanidad. La voz de Kate, hermosa, mucho más, mejor dicho, mucho menos bizarra, pero al mismo tiempo mucho más, no me sale la palabra ahora, mucho más señorial, que no es esa la palabra, pero más o menos es lo que quise decir. Y bueno, tenemos un duelo de canciones bastante diferentes, de diferentes épocas, esto es lo lindo del Mundial, si yo me tengo de quedar una, acá lo tengo claro, yo voto a Kate, porque este tema es brillante. Cuando aparecen las voces tribales de Kate ahí, que la voz de Kate llega un momento en el cual se utiliza como un instrumento increíble, de los mejores temas de la historia de este, ¿eh? Así que mi voto va para Kate, y vamos Kate, que pasamos de ronda, viejo, llegamos a la segunda ronda, para mí que Kate pase a la segunda ronda es una alegría tremenda. Y por el otro lado, tenemos a los prisioneros con mentalidad televisiva, yo felicito a la persona que eligió el tema en vivo, porque en vivo es mucho más interesante este tema que en estudio, ¿bien? A mí en estudio mucho no era así, un buen tema y nada más, pero cuando la escuché en vivo, que la escuché por el Mundial, me pareció un temazo increíble, ¿bien? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los Clash tiran London Calling, o sea, los Clash dijeron, bueno, me dio una paliza, yo quiero dar una paliza ahora. Y London Calling, por decirlo de alguna manera, es el mejor tema que han hecho los Clash, tal vez en toda su carrera. Tiene esa guitarra punzante, tiene ese sonido punk, pero al mismo tiempo que está llenísimo de detalles, abre un disco mitológico, tal vez el disco, el álbum blanco de los 70, que odio decir esas cosas, pero es la verdad. Y a ver, contra London Calling, creo que no puede nadie, ¿bien? No es problema de los prisioneros, es problema de la historia en sí, ¿no? A mí me parece brillante, me parece brillante y mi voto se lo lleva London Calling. Así que bueno, chicos, voten abajo, sigan el Mundial, nos vemos en la próxima. Adiós.